¡Buenos días, amiguitos de Premalternat! En el día de hoy, iniciaremos nuestra jornada con las figuras geométricas. Pero antes, te cantaré esta linda canción. Redondo, redondo, como una ruedita, el círculo no tiene ni una esquinita. Triángulo, triángulo, 1, 2 y 3, triángulo, 1, 2 y 3, triángulo, soy cuadrado, soy cuadrado, 1, 2 y 3, 4 lados son, 1, 2 y 3, 4 lados son. El día de hoy, vamos a trabajar con dos figuras geométricas. El círculo y el cuadrado. Ahora te vamos a explicar la actividad del día de hoy. Sobre una superficie plana, vamos a trazar la figura del cuadrado y del círculo. Puedes utilizar un marcador de agua o cinta plástica. En este caso, utilizaremos un marcador de agua color azul. Puedes utilizar el color que más te guste. Ahora, vamos a trazar el círculo. Luego, selecciona cuatro objetos que consigas en casa con la forma del círculo y del cuadrado. Por acá tengo una cajita de regalo con forma de cuadrado. Y por acá hemos conseguido un vaso con forma de círculo. Luego, vamos a clasificar según la figura que corresponde. A ver, este vaso tiene forma de círculo. ¿Dónde irá este vaso? ¿Será que va en el cuadrado o en el círculo? ¡Ah! Y va en el círculo porque tiene forma de círculo. Esta cajita de regalo tiene forma de cuadrado. Por lo tanto, corresponde a el cuadrado. ¡Ay! Pero también he conseguido una taza cuadrada. ¡Ay! ¿Será que esta taza irá en el círculo? ¡No! Esta taza corresponde a el cuadrado. Porque tiene forma de cuadrado. ¡Ay! Pero también me conseguí por allí una tapa de un envase. Tiene forma de círculo. ¡Ah! ¿Será que va en el cuadrado? ¡Ah! ¡No! No corresponde allí. Corresponde a el círculo porque tiene forma de círculo. Es redondo. Ahora te toca a ti realizar esta divertida actividad. ¡Que tengas un feliz día!